Música Mira como ando mujer por tu querer Me traes hecho un desdicheado sin fe y sin valor Mira como ando mi bien Borracho y apasionado no más por tu amor Tú, solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Música Solo tu sombra fatal Sombra del mal Me sigue por donde quiera con obstinación Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachiera y a la perdición Tú, solo tú Tú, solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Música Música